¿Qué cosas tiene la vida? Me tocó verte partir Cuando menos lo esperaba Cuando te veía sonreír Un ganador de mil batallas Un verdadero guerrero Excelente ser humano Cuando usted me quitó el sombrero Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y aunque estás en mejor vida Tu bella alma hoy descansa Pero tu memoria nunca De mi vida Será borrata Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Y hoy alzo mi voz Aunque no tenga fuerzas Hoy alzo mi voz Aunque no tenga palabras Hoy alzo mi voz Al viento Dejando saber Mis sentimientos Él es aquel Que tiene el poder De ordenar callar La más cruel tempestad Él decidió hablarle Al bravo mal Decirle calma ya Calma ya Él es aquel Quien al ciego Aquel Que lo llamó Que lo llamó Reconociendo Reconociendo Su majestad Tocó sus ojos Con robo Y autoridad Le dijo Ábrelos Que hoy mirarás Entonces ¿Qué Él lo hará En ti? Si su poder Es grande Y no tiene fin No tiene fin Cuando pides Con fe Con fe Recibes el milagro Que anhelas ver Cuando oras Con fe Con fe Verás montañas A un lado mover Cuando andas En fe En fe Dios te respalda Siempre por docker Por eso vive Por fe Por fe Que aunque el mundo Se burle de ti Dios te va a responder Hay algo más Que te diré Deja tus cargas En sus manos Y te irá bien Él dividió El mar A causa De Israel El camino Te abrirá Y en seco Cruzarás Entonces ¿Qué Él lo hará En ti? Si su poder Es grande Y no tiene fin No tiene fin Cuando pides Con fe Con fe Recibes el milagro Que anhelas ver Cuando oras Con fe Con fe Verás montañas A un lado mover Cuando andas En fe En fe Dios te respalda Siempre por doquier Por eso vive Con fe Con fe Que aunque el mundo Se burle de ti Dios te va a responder Sin Gracias por ver el video.